¡Hola! Soy la Májica Ampera y te apuesto en las pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. Estamos en guerra. Tú destruirías todo. Los guerreros de este reino no pueden detenernos. Eres muy amenazante. Solo quiero que lo sepas. ¡Gracias! En el monje campeón.